Muy buenas tardes y bienvenidos a Ser Deportivos Extremadura. Alberto Urquía, entrenador del club deportivo Coria, es el gran protagonista del programa. Solo falta una semana para el partidazo de la Copa del Rey entre el Coria y la Real Sociedad, el miércoles 21 a las 21 horas, que será muy especial para el técnico nacido en San Sebastián, que se vino de bebé a tierras extremeñas y desde aquí disfrutó de los dos títulos de Liga de la Real Sociedad en los años 80, dirigida por Alberto Ormaechea y con figuras como Arconadas, Atrustegui, Zamora y López Ufarte, entre otras muchas. Ahora la Real es tercera en la Liga y la dirige Imanuela Alguacil, que tiene varias dudas por lesión, y al capitán Miquel Ollarzabal en la recta final de su recuperación. Saludamos al técnico del Coria, Alberto Urquía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, ¿cómo está afectando el temporal a Coria? Pues la verdad es que está cayendo bastante agua, el río ha saltado al paseo de la isla, el que conozca un poquito Coria, por donde se instalaban los chiringuitos, eso está totalmente anegado, y como te decía ha saltado a lo que es el paseo de la isla, donde está el polideportivo, la fábrica, bueno, y a los pies del campo de fútbol, de nuestro campo de fútbol. ¿Cómo crees que estará el estadio de la isla dentro de una semana? Imposible predecirlo, ¿no? Imposible, imposible. Está aguantando bastante bien el césped, lo que pasa es que, claro, con tanta agua se va a poner pesado en cuanto se vise, entonces, si deja de llover y deja un margen ahí de dos o tres días, pues yo creo que va a estar bastante bien. Si no, pues se va a poner, no se va a poner muy en condiciones según vayan pasando los minutos. ¿El Coria Real Sociedad es el partido de tu vida, Alberto? Bueno, el más especial creo que sí, creo que sí. Partido importante, la verdad es que, gracias a Dios, ya he tenido varios, pero especial por lo que significa tener aquí en Coria a un equipo de primera y más siendo la Real Sociedad, pues sí, creo que sí, que es el más especial. Naciste hace 47 años en esa maravillosa ciudad de San Sebastián que desprende fútbol por los cuatro costados, ¿no? Sí, sí, nací allí, mi familia desciende de allí, aunque bueno, me vine, como bien deseas al principio, me vine de bebé, me vine con meses y cada vez que puedo, pues subo allí, veo entrenamientos de la Real Sociedad y la verdad es que es una ciudad que sí, que el fútbol es muy apersonada del fútbol, llevan muy dentro a su club y también tienen bastantes clubes de cantera que creo que la trabajan bastante bien y bueno, es una ciudad, pues eso, que respira fútbol. Y la Real un ejemplo, ¿verdad?, a lo largo de toda su historia. Sí, creo que sí, creo que la filosofía que ellos tienen de trabajo de cantera, de confiar en los jóvenes, yo creo que es una filosofía que yo me siento muy identificado con ella. Hasta el año pasado, el año pasado tenían al filial en segunda, descendió, tenían al C, lo tenían en segunda federación. La verdad es que es un club que creo que hace las cosas muy bien. Cuando la Real ganó las dos ligas, en la 80-81 y la 81-82, tú tenías 5 y 6 años, no sé si recuerdas algo. Yo no sé si es por las veces que he visto un reportaje o tal, pero yo creo que sí, tengo recuerdos muy vagos. Sí, es verdad que tengo, claro, hermanos mayores que son de la gran sociedad, entonces, pues bueno, siempre lo he tenido ahí presente. Y sí me acuerdo de, por ejemplo, esos veranos, venir familiares de allí, traernos detalles de esas ligas. Entonces, bueno, algún recuerdo muy bajo, la verdad, pero sí, mantengo por ahí algo. Seguro que de la Copa del Rey del 87, que ya te pilló con algún año más, ante la Leti en la Romareda, si la recuerdas, ¿no? Sí, 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 sí. Además, ese partido no hace mucho. Creo que fue durante la pandemia, lo volvieron a echar en televisión, y lo estuve viendo, y cuando se da uno cuenta también de lo mayor que nos vamos haciendo. ¿Vivías esos partidos por televisión en Coria? Sí, 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 sí. Esos partidos eran una final de Copa, los echaban por televisión, y sí, los vivía en mi casa con mi familia. La verdad es que no he sido tampoco mucho de ir a bares a ver el fútbol, me gusta verlo más tranquilo en casa. Y sí, estaba claro que en mi casa, todos eran en Real Sociedad, mis padres, mis hermanos, pues lo vivíamos con mucha pasión. Y de aquel niño que disfrutó de la Copa del Rey de la Real en el 87, cuando tenías unos 12 años, a este señor que entró en Alcoria, y que va a disfrutar de un partido dirigiendo al rival de la Real Sociedad 35 años después. ¡Qué bonito, ¿no? Para mí, la verdad es que sí, algo impensable, algo impensable, la verdad, una ilusión tremenda, porque, pues eso, subes, como te decía antes, cuando puedo, subo a San Sebastián, me acerco a Zubieta a ver entrenamientos, y los ves entrenar, y ves a los jugadores de cerca, y tienes la ilusión de un niño pequeño, simplemente por verlos ahí un poco, por verlos entrenar, y ahora tenerlos aquí, en Core, en la isla, ahí al lado, pudiendo saludarlos, la verdad es que algo impensable, algo impensable, si me dicen hace unos meses, digo que está loco el que me cuente eso. Además, en el 86, sabes que jugaron en Montijo, y seguimos hablando de ese partido, con todo lo que se ha vivido, incluso se hizo un encuentro homenaje, vinieron Gorri, López Ufarte, fue muy bonito, hace unos años en Montijo, ¿no? Sí, 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 yo la verdad es que no, no lo sabía, vamos, o por lo menos no lo recordaba, que habían estado en Montijo, y sí es verdad que cuando hemos ido a Montijo, a jugar en Liga, pues he visto fotos de ese día, y bueno, si no recuerdo más, hace poco se celebró ese partido conmemorativo, y la verdad es que es muy bonito, que después de tantos años, pues se sigan recordando con esa ilusión. O sea, que dentro de 50 años, se recordará seguro este Coría Real Sociedad, Alberto. Estoy seguro que sí, estoy seguro que los chavales de 15, de 18 años, que lo vivan ahora en directo, cuando tengan mi edad, pues dirán, joe, yo vi aquí en Coria, vi a la Real Sociedad, y yo creo que eso ya, eso no se olvida, yo creo que eso ya no nos lo quita nadie. ¿Quiénes eran tus ídolos, Alberto? A ver, a mí me gustaba mucho López Ufarte, yo de pequeño jugaba, jugaba de extremo, furdo, pues bueno, López Ufarte era, era el que más me gustaba, después, bueno, Arconada, Arconada yo creo que nos gustaba a todo el mundo, incluso a los que no éramos de, a los que no eran de la enreda sociedad, pero ya te digo, López Ufarte para mí era el, era el que más me gustaba, de aquellas, de aquellas ligas. La verdad es que sí, yo soy tres años mayor que tú, y de esa generación, ¿quién no tenía como ídolo Arconada? Y a Satruste, y a Zamora, y a López Ufarte, además que era la base de la selección española, era, era maravilloso, la verdad, verlos. jugaste al fútbol, ¿no? Durante toda tu, tu trayectoria en Corea, cuéntanos un poquito, Alberto. Sí, bueno, jugué aquí en, en los juveniles, aquí de Corea, después jugué en el primer equipo, desde joven, la verdad, con 16 años ya estaba en el primer equipo, pero igual que empecé joven, también terminé, terminé joven. El fútbol me abandonó, me abandonó pronto, no sé, llegó, creo que tenía 23, 24 años, y vi que, que no daba mucho más de mí, y digo, esto ya, esto ya me supera, y bueno, con mucha pena, pero, pero bueno, dejé de jugar, y enseguida empecé a, a entrenar a chavales, también aquí de Corea, y ahí he estado siempre, casi 100, casi, y toda mi vida vinculado a la Corea. Hasta que llegó a tu etapa más reciente, como segundo de Rai, en el, en el primer equipo, ¿no? Sí, 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 había estado antes con Miguel, con, con Miguel Rubio, y que fue el primero que me llamó como, como segundo, y después cuando, cuando él se fue y vino Rai, pues, pues seguí, seguí con él como, como segundo entrenador. Y esta temporada te dan la oportunidad, Albert Urquía, y la estás aprovechando de maravilla, estáis a tres puntos del ascenso. Creo que, estamos, estamos en buena posición, hemos ganado ahora dos partidos seguidos, la dinámica, es buena, aunque bueno, ha habido por ahí algún altibajo, que, siempre, siempre pedimos más, siempre nos exigimos un, un poquito más, pero bueno, ahora mismo creo que, estamos en una situación privilegiada, privilegiada, nos falta, este partido contra el cacereño, y después ya disfrutar de, de la copa, pero bueno, lo que es el objetivo del inicio de temporada, a día de hoy lo estamos cumpliendo. Sin duda. ¿Qué sello le has puesto al equipo que tiene este nuevo Corea de Albert Urquía? Yo creo que, la idea era darle continuidad al trabajo que se venía haciendo temporadas atrás, y, y, y en esa estamos. Yo creo que, el sello de un equipo competitivo, creo que el equipo ya, lo tenía ya, y, y se trataba de eso, de, de seguir compitiendo, de que, puedes ganar, a cualquier equipo, si, si estamos a, a un buen nivel, aunque, habrá días que no, no estemos bien, que no hagamos las cosas bien, pero, pero el equipo lo da todo, y cuando lo da todo, pues, pues, puedes, obtener su fruto. Pero tiene muchísimo mérito, entrenador, aunque tú seas modesto, lo que estás haciendo, porque mantener ese listón tan alto, que, que habíais dejado en los últimos años, y lo estás consiguiendo, el Corea sigue, en, en esa situación privilegiada, estar ahí luchando, por la zona de arriba, que, que creo que tiene, un valor impresionante. Bueno, eh, nosotros siempre, somos exigentes, y nos, y siempre pedimos más, si es verdad, y, que, quizás, dentro de unos años, pues, valoremos más, o, en su justa medida, lo que, lo que se está consiguiendo, no, no yo este año, sino, en temporadas anteriores, y en, en las próximas, eh, pero ahora mismo, la verdad es que, esto del fútbol, va tan rápido, y, y, y pierdes un domingo, y ya parece que, todo el trabajo que has hecho, no vale para nada, y al siguiente, vuelves en ganas, y parece que eres, el, el dios, pues, hay que mantener un equilibrio, y, y ya te digo, siempre exigiéndose, más, y, y, y seguir trabajando, no, no queda otra. Bueno, venís de, de ganar al Villanovense, en el derbi, y antes al Atlético Paso, como decías, y vais a, por la tercera victoria consecutiva, en otro derbi, el sábado a las siete, en el Príncipe Felipe, del sábado al miércoles, Cacereño, Real Sociedad, los dos rivales, ¿es difícil compaginar, eh, estos dos encuentros, en tan poco tiempo, dos partidos tan importantes? Nosotros pensamos en el, en el Cacereño, ahora mismo, nuestra cabeza está en el, en el Príncipe Felipe, el sábado a las siete, y cuando terminemos allí, pues, pues ya prepararemos el partido de la Real Sociedad, y la verdad es que, eh, tampoco necesitan mucho, mucho preparativo, porque, porque, porque es un partido que, que ilusiona mucho, y, y bueno, creo que es un equipo que, aunque puede variar, dependiendo de los jugadores que traigan y tal, pero bueno, creo que es un equipo que, que lo conocemos ya un poquito, y ahí tenemos un poco, un poco de ventaja. Volviendo al Cacereño, pues, es un derbi, partido de liga, que es lo que nos da de comer, es lo que nos da de comer, la liga, y, y para nosotros es muy, muy, muy importante, conseguir algo positivo el sábado. O sea, todos los vídeos de esta semana del Cacereño, ¿no? Sí, 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 todos los vídeos, todos los vídeos son, del Cacereño, centrado totalmente en el, en el Cacereño, que tampoco, tampoco es difícil, porque, es un derbi, y la gente, no le cuesta tampoco, mucho centrarse, en un, en un partido contra, contra un equipo como el Cacereño. Un equipazo, ¿no? El de Julio Cobos. Equipazo, equipazo. parecía que, que con los cambios, que, plantilla prácticamente nueva, que les iba a costar, pero, pero ahí están, han conseguido formar una, una gran plantilla, formar un equipo muy bueno, con muchas alternativas, y, y ahí están, están haciendo partidos, sobre todo en casa, muy, muy buenos. Volviendo a la Copa, habéis superado al Fuenlabrada, llega la Real, ¿qué te gusta de este equipo de Immanuel Alguacil? Que hemos hablado del de Ormechea, pero no te he preguntado por el de Alguacil. A mí, sobre todo, me gusta el trato de balón, me gusta que ellos quieren ser protagonistas, llevar la, la iniciativa, en todos los partidos, y, y esa personalidad que, que le da el equipo, pues, la verdad es que me, me gusta mucho, es un equipo muy reconocible, eh, siempre, pues eso, intenta, llevar, eh, la iniciativa, tener el balón, jugar a lo que a ellos les interesa, y, y a mí es lo que más, lo que más admiro de, de ese equipo. En 90 minutos se le puede ganar, ¿verdad? O en 120, o en los penaltis, ¿no? En esta vida no hay nada, nada imposible, y, y bueno, eh, sabemos que es muy, muy, muy difícil, porque son un equipazo, pero bueno, eh, como bien dices, en 90 minutos, en 120 minutos, aquí en nuestro campo, ¿quién dice que no? Y miras un poco la, la actualidad de la Real, para ver si, si llega Oyarzabal, si llega Merino, si puede venir, Takekubo, que se incorpora la semana que viene, después de jugar el Mundial de Qatar, con Japón, cuantos mejores vengan, mejor, ¿no? Más bonito todavía, ¿no? Sí, 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 yo, de hecho, ayer, o antes de ayer, ha salido la noticia, que, que Oyarzabal no, no iba a venir, no iba a llegar, había previsto, pero tenían previsto que, que fuera la reaparición, aquí en, en la isla, pues, para nosotros, fíjate, que vengan, que vengan los mejores, que vengan, los, los primeros espadas, para nosotros sería lo, lo más bonito, es una pena que no, que no llegue, pero bueno, tienen una plantilla muy amplia, de jugadores de, muy conocidos, de renombre, y, y que, y que ojalá vengan, vengan todos ellos. Alberto, estas eliminatorias coperas, están genial, pero cuando hay un grande enfrente, si hubiera habido partido de vuelta en Anoeta, hubiera estado mejor todavía, ¿no? La verdad es que sí. Claro. Jugar una vuelta, un partido, allí en Anoeta, joder, contra la Real Sociedad, pues hubiera sido ya, vamos, hubiera sido ya un broche de oro, aunque, competitivamente, pues, lo haría todavía, mucho más difícil, porque, bueno, lo que hablábamos antes, un partido, en nuestro campo, pues bueno, todo, todo puede pasar, si hubiera ese partido de vuelta, pues disfrutaríamos, de las instalaciones, de un campo de primera, pero el pasar la eliminatoria, sería prácticamente imposible. Por último, Alberto, ¿qué ambiente se respira, en la afición del Corea? Bueno, va a ser espectacular, lo del miércoles que viene, ¿no? Una semana todavía, contando horas y días, ¿no? Sí, la gente está muy, muy animada, la gente está ilusionada, la venta de entradas, va a un ritmo espectacular, y ya hay bufandas también a la venta, se están vendiendo, hay pancartas por Coria, anunciando el partido, y la verdad es que el ambiente, el ambiente está siendo muy bonito, y según se vaya acercando el miércoles, pues va a ser aún mejor. La verdad es que la gente está muy contenta, la gente está muy contenta con el equipo que nos ha tocado, porque bueno, porque hay mucha gente de aquí, de la zona, que es de la enra sociedad, muchos que han vivido allí, o que descienden de allí, y al contrario, entonces, pues la verdad es que va a ser un día muy especial. Un gran club y además un equipo que cae bien a todo el mundo, y que en nuestro caso, los de nuestra quinta, pues nos recuerda a la niñez, y a tiempos maravillosos, desde luego. Eso es, eso es. Alberto Urquía, técnico del club deportivo Coria, un auténtico placer entrevistarte en Ser Deportivos Extremadura, muchísimas gracias, muy ilusionados en este eliminatorio, que con todo merecimiento vais a disfrutar, que la disfrutéis mucho, y nos vemos el próximo miércoles allí en la isla, un abrazo grande y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros, y un abrazo también para vosotros. Gracias.